Oliver Strong había sido diagnosticado con una leucemia extremadamente agresiva y los médicos le dieron un 50% de probabilidades de sobrevivir. El plan era comenzar la quimioterapia lo antes posible. Los médicos le instalarían un dispositivo en su cuerpo por donde se suministraría el tratamiento. Como nos cuenta Bill Matarazona, durante la madrugada su hijo Oliver comenzó a tener dificultades para enfrentar al enemigo. El médico llegó en segundos y le dijo a Oliver, le dijo, Oliver tranquilo, esto es una reacción que a veces se presenta cuando a un paciente se le hace transfusiones de plaquetas y de hemoglobina, pero ya te vamos a estabilizar, lo estabilizaron y le dieron más morfina. En la mañana le hacen esa prueba de sangre y las plaquetas se habían desplomado, o sea, estaban por el piso. Y ya dijeron, así no podemos empezar la quimioterapia, no le podemos poner el aparatito. Y le tomaron una radiografía ex en la mañana de miércoles y ahora había una sombra sobre el pulmón izquierdo. Simon llegó en la mañana, la angustia en la que entró dijo, yo quiero que lo muevan ya para cuidados intensivos. Y él habló con la doctora Aptela y ella dijo, sí, no, yo estoy de acuerdo y lo vamos a mover a cuidados intensivos. Mientras tanto, ya Oliver empezó a recibir mensajes de texto de sus amigos como dándole ánimo. Estaba como contento en esos momentos con esos textos. A una de sus amiguitas le dijo por mensaje de texto que estaba en Universal, en el parque de Harry Potter, y como a él le encantaba Harry Potter, le había prometido una varita mágica. Él las coleccionaba, las de Harry Potter. Él siempre tenía un fuerte sentido de lo mágico. Él, cuando Arun era un poco más joven que la época de Harry Potter, él quería entrarse en el libro, metiéndose el pie adentro del libro. Entonces él está emocionado, decía, y es que es una varita mágica que tiene unos superpoderes. Y eso le arrancó una sonrisa, entonces le decimos nosotros, de pronto es la varita mágica que te va a sanar. Entonces ya cuando lo llevan a Cuidados Intensivos, en esa noche donde no durmió bien ya le pusieron oxígeno. Ese día estaba jugando Inglaterra y Colombia, o sea, el país de papá y el país de mamá, enfrentados en un juego de fútbol, del deporte que a él le apasionaba. Simon estaba a un lado de la cama y yo a la otra, y le digo yo, Oliver, ¿quién juega mejor? Inglaterra o Colombia. Y él tan divino nos miró y como que él nunca le gustaba ni herir a uno ni al otro, entonces nos mira y le digo yo, no, mi cielo, no te preocupes, no tienes por qué responder. Entonces quedó ahí calladito. También llegó una amiga nuestra que le entregó como tres camisetas de soccer, de sus equipos favoritos. Y esa fue la última sonrisa grande, fue cuando recibió esos camisetas de soccer. Y entonces le hice nuestra amiga, Oliver, casi te voy a ahogar, pero por lo menos te arranqué una sonrisa. Y fue la última, la última sonrisa que nos dio. Y ya Oliver, o sea, no podía respirar, tenía mucha sed. Y entonces le suplicaba a los doctores, por favor, denme agua porque me estoy muriendo la sed. Le decían, no, Oliver, lo sentimos mucho, no te podemos dar agua porque te vamos a poner anestesia y es peligroso porque se pueden vomitar y se pueden atorar con su propio vómito. Y apenas le ponían un poco de hielo sobre los labios y nada más. En ese momento, cuando Simon sale, Oliver ya al ver que la sed no le daban el agua, no podía respirar. Ya le habían tomado otra placa de los pulmones y el doctor nos acaban de decir que ahora había otra mancha negra en el otro pulmón. Entonces, claro, por eso la dificultad de él para respirar. Y el chiquito entra en una desesperación y se arranca el oxígeno de la nariz. Me dice, mamá, 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 yo me voy a morir, mamá, yo me voy a morir. Yo no me voy a curar. Y le digo yo, Oliver, no me digas eso. Dije, estamos en el mejor hospital de niños aquí en la ciudad, no me digas eso. Y la cara de pánico es una película que se repite y se repite y yo creo que nunca se me va a ir de la mente. Además, el pánico, el pánico y uno esa impotencia de no poder hacer nada. La oncóloga les dijo, hay que empezar esa quimo ya porque la leucemia se le está estallando y lo está comiendo. O sea, no podemos esperar a que le puedan hacer la cirugía. Entonces, encontraron un camino de emergencia que fue, por un lado, inyectarle plaquetas, transfusión de plaquetas y por el otro, en una venita, empezar a meterle la quimo. Nosotros nos íbamos a acomodar ahí para acompañarlos, supuestamente, la noche. Nos sacaron del cuarto, cerraron las cortinas, cerraron la puerta. Entonces, nos ubican en un cuarto, una sala de conferencias al lado hay de cuidados intensivos. Entonces, llegaron los doctores y dijeron, bueno, ya le dimos la quimioterapia. Pero sus pulmones están... Sus pulmones están muy rígidos y no pueden hacer el trabajo, nos dijo, pero los doctores, vamos a tener que entubarlo. Entonces, nos rimos, es decir, haga lo que sea, entúbelo si es necesario. Decían, sí, pero el riesgo es que como tiene sus plaquetas bajitas, pues es riesgoso. Pero pues no había otra posibilidad sino entubarlo. Ay, Dios mío, el infierno empezó ahí para nosotros. O sea, hacíamos cosas, como las horas de terror. Yo sé que cuando empezamos tratamiento para leucemia, puede empeorar. Fue un shock para todo que esa leucemia atacó en una manera muy agresiva. La puerta se abre y entran los doctores y dicen, ya, ya lo entubamos. Dicen, sí, pero el corazón, el corazón se detuvo, hizo paro cardíaco con nosotros, pero no puede ser. Entonces, dijeron, sí, pero estamos tratando de revivirlo manualmente. Unos 25 de ellos habían estado en su cuártico en algún momento, tratando de trabajar con él y pasaron 90 minutos y pasaron 90 minutos cuando ellos estaban tratando de hacer funcionar el corazón. Y luego perdimos sensación del tiempo completamente. Estamos llorando y... abrazándonos y tratando de pensar en darle fuerza a Oliver para resistirlo. Entonces nos dijeron, no, el corazón no respondió, no responde manualmente, vamos a conectarlo a la máquina. Entonces... ya después llegan los doctores y dicen, bueno, ya, ya lo conectamos a la máquina, pero no sabemos cuánto sufrió su cerebro. Ay, no le estaba llegando suficiente oxígeno al cerebro. Nos dijeron que por los ojos que sí se podría ver que el cerebro ya estaba dañado y que ya no había nada que hacer. Fue tan masivo el golpe, imagínate. No sé, una bomba atómica que nos dejó aturdidos y quedamos... Decía yo que si el infierno existiera, ese es el infierno. Parecía una película por el pasillo, se abren las dos puertas y estaban todos los doctores, o sea, tú los veías. Yo no sé, algunos habrían llorado, se hería, porque los veías, o sea, el shock que tenían ahí. Saimov se hizo a un lado de la camita de Oliver y yo me hice al otro. Saimov le tomó una manito y empezó a hablarle. Él le hablaba en inglés y yo en español, siempre fue así. Me acuerdo de Saimov le daba besitos aquí en la frente, le cogía su pelito. Yo le cogí la otra manito y estaba todavía calientica que yo pensé que iba a estar fría, pero me acuerdo que sus deditos estaban todos negros y yo... Entonces le besaba sus deditos y me decía mamá y papá están aquí en mi cielo. Decía gracias, gracias por haberlos hecho tan felices, estamos muy orgullosos de ti. Entonces, el doctor ya dio la orden de que, ok, ya desconecten y eso era como desconectando, no sé, una aspiradora con los cables esos, los sacaban, o sea, parecía una película. Desconectar, 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 y ahí se nos quedó, Oliver, se nos fue, se nos fue, se nos fue, y fue el infierno y de ahí en adelante la vida se nos derrumbó por completo.